Bien, entonces comenzamos con esto. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver la primera parte, que tiene que ver directamente con lo que ustedes tienen ya anotado. Aportes de las culturas mesopotámicas a la conformación de la cuna de la humanidad. Vamos a ver entonces qué aportes nos da esta civilización, esta conformación antigua. ¿Qué es Mesopotamia? ¿Alguien ha escuchado? ¿Mesopotamia? Fue una de las primeras culturas que creó una base para la escritura. Ya. ¿Dónde se da el salto de la comunidad primitiva a la comunidad, o mejor dicho, a la civilización como tal, el momento que se inventa la escritura? Mesopotamia no es la conformación de un solo territorio, sino que Mesopotamia conforma una serie de civilizaciones. Babilonias, Asirias, Acadias, Sumerias. ¿Sí? ¿Qué es Mesopotamia en general? Es como los griegos denominaban a esta antigua civilización. ¿Sí? Es una palabra que utilizaban los griegos. Y nosotros la llamamos como tal Mesopotamia, pero es la conformación de una serie de civilizaciones. Los griegos llamaban Mesopotamia, que tiene una significación. ¿Qué significa Mesopotamia? Significa entre ríos. Por eso los griegos llamaban así a esta civilización. El significado etimológico. ¿Qué ríos son los que conforman Mesopotamia? El río Tigris. Y el río Éufrates. No se olviden de esto, por favor. Estos dos ríos conforman directamente Mesopotamia. Mesopotamia es una civilización, pero es como los griegos conocían a este grupo de civilizaciones antiguas. Estos dos ríos son los que conforman toda esta perspectiva. ¿Qué territorio, y ya vamos a verlo en el video también, conforma lo que ahora, perdón, lo que antiguamente se llama Mesopotamia? Mesopotamia es la actual Irak y Siria. Algunos dicen Siria, algunos la nombran solo a este territorio, pero Irak y Siria, en general, conforman lo que antes era el territorio de Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Cuál es una de las características, si yo digo Irak? Pueden ponerle con K o con K. ¿Cómo es la conformación del suelo en Irak? Es verde, frondoso, con unos lindos árboles. ¿Cómo es Irak, Irán? Es como medio, como bien arenoso, algo así. Arenoso, desértico. Y uno de los avances, perdón, uno de los adelantos más importantes de Mesopotamia es la agricultura. Ahora nos preguntamos, ¿cómo? Si es desierto. Y una de las siete maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia es una de las civilizaciones de Mesopotamia. ¿Cómo lograron tener ese avance de agricultura si es un territorio desértico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lograron eso? Uno de sus aportes es la agricultura. No se olviden, aporte, agricultura. ¿Cómo lograrían esto? La agricultura tiene avances en la arquitectura. Los mesopotámicos inventaron el ladrillo. En la agricultura inventaron todo tipo de sistema de riego, sobre todo los canales de riego. Eso no olvidarse. Estos canales de riego, canales de drenaje, son la cuna de la civilización de la humanidad, todo Mesopotamia. ¿Cuáles son las civilizaciones más importantes de la antigua Mesopotamia? Como llamaban los griegos a este territorio entre Tigris y Éufrates. Las civilizaciones más antiguas son los sumerios, la civilización sumeria. Pueden ponerlo abajo por cuestión de espacio, nomás lo pongo aquí. Sumeria, los arcadios, la civilización arcadia, la civilización asiria. Y uno de los que yo considero los más emblemáticos, los babilonios. Alguien debe haber escuchado en las referencias a la Biblia, algo sobre Babilonia. También hay consideraciones como los grandes avances de Babilonia están guiados principalmente a la astronomía. La arquitectura y la agricultura son elementos de esta civilización. También hay un avance en la metalurgia, específicamente en la creación del bronce. El bronce es una aleación, es decir, es una combinación entre cobre y estaño. Es una invención de Mesopotamia. También inventaron la rueda y uno de los elementos más importantes, que es la escritura. Por lo tanto, Mesopotamia, que iremos sacando algunos elementos, es una de las civilizaciones más emblemáticas en el sentido propio del avance que tuvo como civilización. Ya no hablamos de comunidades antiguas, ya se inventa principalmente el lenguaje. Cuando comienza, por lo tanto, en esta perspectiva de lo que es la escritura, el lenguaje escrito, comienza con Mesopotamia. Vamos a parar un rato el video para ganar la grabación. Ya chicos, entonces, ¿qué elementos pudieron obtener del video? ¿Por qué es importante Mesopotamia? Mesopotamia. Ahí se originó diversas formas como la escritura y la comunicación. Ya, bueno, ¿qué más? Por su escritura, la primera que empieza por formas de dibujos, de pictogramas, y luego la escritura cuneiforme con tablillas de arriba. Ya, no se olviden, la escritura cuneiforme, la utilización de la silla para poder generar estos elementos de estas primeras escrituras. ¿Qué más? No se olviden sacar estos puntos en cuestión. Al principio, el que más dominaba en la sociedad era el sacerdote supremo, pero luego, mientras fueron creciendo los pueblos, empezaron guerras y tomó el poder. Lo que siempre sucede y lo que le sucedió a Grecia también. Existían ciudades estados, sí, parecidas a las griegas, a las polis, independientes, pero llega la guerra y se generan las civilizaciones, donde las más importantes son las que hemos nosotros puntualizado. Y a mi parecer, Babilonia es una de las más representativas que se enuncia hasta en la misma Biblia, ¿sí? ¿Qué más podemos obtener? ¿En cuanto a arquitectura? Los arcos y bovedades. Ya, ¿por qué son importantes? Miremos los templos hasta la actualidad. Los templos en la actualidad, abovedados, son herencia de la cultura mesopotámica, herencia de la relación entre el cristianismo y la perspectiva del Islam, toda esta influencia de Oriente, sobre todo, principalmente, de lo que es la visión y el cambio de perspectiva. ¿Qué más en cuanto a arquitectura o en cuanto a Mesopotamia, de lo que hayan sacado? Que el templo donde gobernaba el sacerdote era sigurado. Ya, y en cuanto a la consideración del sacerdote, se va conformando una división social. Acuérdense, hablábamos de la división de clases sociales. ¿Qué se origina al final de todo este proceso del neolítico y que comienza directamente con las civilizaciones? ¿Cuál será la parte más importante para la civilización mesopotámica? Como se enuncia en el video. ¿Quién conforma la parte más alta de esta conformación? Por lo menos lo que se pudo observar en el video. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes son la conformación más importante. Este sacerdote, posteriormente, se convertirá en el gobernante. Pasará a ser de sacerdote a gobernante. Por lo tanto, la conformación de las clases sociales inicia desde la conformación de las civilizaciones antiguas. Estos. Estos. De. Hacer los gobernantes. El gobernante. Hay una perspectiva muy interesante en la división de clases sociales determinada desde la conformación de mesopotámica. Y evidentemente, ¿quiénes serán los que conforman en la última clase social? Ya vimos la esclavitud de una forma simplemente deduciendo de lo que ya observamos. Por medio de mesopotamia tiene muchos aportes a la humanidad, pero sobre todo tiene un aporte en la conformación de las sociedades. ¿Cómo se van a ir generando, agrupando, conformando? No se olviden también dos elementos importantes que no estaban en el video. La invención de la rueda. Otro aporte importante a la humanidad. La alfarería en general. Y uno de los códigos más antiguos, por eso también es importante Babilonia. El código Hammurabi. Es un código legal donde se conforma una serie de leyes que es propio de Babilonia. Así se llamaba propiamente el código privado del nombre del rey Babilonio. Babilonio, donde es esencialmente lo que quiero puntualizar es que los avances no son solo en cuestiones materiales, la rueda, la escritura, sino también en consideraciones de la normativa. Mesopotamia es una conformación completa de no solo una ciudad-estado, sino posteriormente una civilización. Por lo tanto, debemos distinguir ciudad, civilización, estado, demás conceptos, para poder comprender a lo que nos referimos. Cuando nosotros hablamos de civilización, hablamos de que existe un conjunto de costumbres, ideas, cultura, conocimiento, códigos, leyes, normas comunes. Y que a Mesopotamia le hacen que sea la primera civilización en general, la primera conformación cultural que aporta directamente a la humanidad con varios elementos que serán hasta la actualidad principales. Por lo tanto, resumimos lo que se observa en el video, no se olviden los elementos puntuales, la perspectiva del origen, no se olviden los dos ríos, Tigris y Éufrates. En el video plantea Irak, Siria también es la conformación actual de lo que es Mesopotamia. Y con eso terminamos la clase. Muchas gracias chicos, gracias.